Bueno, creo que menos a una o dos agrupaciones nos había pasado. Una cuestión de fondo y de forma. Pues en el escenario, comparsa de Medina Sidonia a sangre fría, con letra de Cecilio Gamaza y música de José Miguel Olmo. Medina Sidonia Desde Caín y a lo largo del tiempo, hemos burlado el quinto mandamiento, la sangre fría ha corrido por nuestra entraña. Y no existió ningún hombre que tuviera sangre más fría ni entraña más negra el que de muerte la calle inglesa sembrará. Fui yo el culpable, yo fui quien filmó, cual obra de arte ni obra de terror. Yo fui ya, ya que destripado. Dicen que la apariencia engaña, sin duda yo soy el mejor ejemplo, un asesino que aparenta ser el caballero. Fue mi presencia, mi mejor difrar, un asesino de porte ejemplar, un asesino que aparenta ser el caballero. Yo fui ya, ya que destripado. Por lo pronto, lo primero que me gusta es que se identifiquen, porque hay agrupaciones con tipos un poco así que no ubicas muy bien. La presentación clarita, soy este señor, Jack el Destripador. Sí, hombre, Jack el Destripador. Claro, pero digo que no todas las agrupaciones lo hacen. Y hay veces que, bueno, a lo mejor un autor puede tener muy clara la idea de su tipo y de su agrupación y no llega del todo, ¿no? Claro, el nombre de ellos, La Sangre Fría, pues es verdad que podía poder pensar en muchas cosas y bueno, han sido, han utilizado la presentación para presentarse. Personifica en Jack el Destripador la esencia del asesino, sino de la historia, quizás uno de los más importantes, ¿no? Desde luego. Comparsa de Medina Sidonia, que tiene su mejor club de fans en nuestro palco de al lado, de ahí que escuchen los gritos un poco más altos de los normales. No olvidaré nunca. No olvidaré nunca. No olvidaré nunca. Esa vez primera que nuestros dos cuerpos se fundieron. No olvidaré nunca. No olvidaré nunca. Tu cuerpo en mis manos y mis manos temblando de miedo. El aroma de tu piel fue engañándose en mi ser y abrazándome el calor de tu pasión. Los grados del corazón nos fueron marcando el compás, como en una sinfonía. Como un exquisito manjar, se me la volé para dar los sabores, los de tu boca y la mía. No creo que en este mundo ni en ningún cielo pueda existir, un placer adivino que el que sanó se me hiciste sentir. Jamás, jamás me olvidaré de tu hermosa sonrisa, mientras que te iba quedando dormida sobre mi beso. Si Dios quiere llamar pecado, aquello que sentimos, por no habernos casado, quemar al infierno. Si ya me quemé, ardiendo entre tus brazos. Primera letra de Paso Doble, al amor en pareja, cómo conciben ellos ese amor, evidentemente, y a su filosofía. Y es como lo demuestran en esta primera letra, comparsa de Medina y Luis, cada vez más grupos. Sí, de muchos sitios, de todas partes. Medina creo que hacía algunos años que no traía una comparsa. No, desde luego no teníamos antecedentes por aquí. No, en los últimos años el cuarteto. Y el punteado de esta comparsa es un fan número uno, creo yo, de Ace Dizzy. En el primer día, en que el primer hombre dijera la primera palabra. En el primer día, ese primer día, los dioses temblaron presintiendo que ahora no terminaba. La palabra tiene el don de enseñar y de engañar. Lo mismo te hace rabiar, te enamorar. La palabra tiene el poder de perdurar y perdurar por los siglos de los siglos. La palabra es la lucidez, es por eso que hace temblar a corona, religiones y gobiernos. Y es por eso que siempre donde hay poder existe el temor, a un derecho tan simple como era la libertad de expresión. Por más que mueran periodistas en la ciudadguerra, que los arreten o que los expulsen de sus fronteras. Podrán ser dueños del planeta, del oro y del petróleo, pero para su desgracia no podrán ser nunca. Nunca podrán ser dueños de la palabra. Letra, la libertad de expresión, sobre todo en plena vigencia, con un conflicto como el de Egipto, Luis, con el que hemos visto la represión auténtica en forma de violencia física. A periodistas que estaban allí tratando de contarnos qué pasaba por esas tierras. Pasole tiene un cambio de tonalidad en la parte central, tanto original, porque no es el habitual cambio, cambian a mayores, pero con una tonalidad... Vamos, no es la habitual de... o no parece que es la habitual... ¿Se sale de lo común? Y tiene buenas voces esta comparsa y se nota que está trabajada comparsa a sangre fría desde Medina Sidonia. La dirección corresponde a Antonio Berrocal. Perdón, Antonio. Con un tipo de asesino en serie que eso me hace... Que aparenta ser todo un señor. Y eso me hace recordar a un amigo mío, bueno, a Juan Palomo, que quería hacer una ilegal, se llamaba los asesinos en serio. ¿Asesinos en serio? Sí. Será por ilegales. Cumple. Cumple. Ha recogido un perrito. Ha recogido un perrito, mi querida señora, todo el día se ando baba, ladrando a todas horas. Como soy el que manda, lo tengo decidido. Va a tener que elegir entre mierda, perro, o tu marido. El suso, vaya al carajo. Le dije muy seriamente. Y hace más de tres semanas que estoy durmiendo debajo de un puente. Yo que venía a mi puerto. A sangre fría matarte. Y en tu callejita, mi particular infierno. Desde que pise en tu suelo, soy yo el que se está muriendo. La cosa está tan mala que pa' pagar el tipo nos hemos visto negros pa' buscar el dinero. Pero, fuimos un almanaque, igual que los bomberos, no ve a la que liamos hasta que nos pusimos de acuerdo. Desde que pise en tu suelo, soy yo el que se está muriendo. Tanda de cumpleza de esta comparsa de Medina, con nosotros en palco Luis Rivero, al que ya despedimos. Se queda con nosotros aquí en el Popurri, pero les dejamos ya que se marche, que mañana tiene que madrugar. Muchas gracias Luis por este ratito. Y te escuchamos el fin de semana, me dijiste el domingo. El domingo, ¿en qué puestos ha tocado? Somos los segundos después del descanso. De las poquitos cabezas de serie que le ha tocado después del descanso. Eso te iba a decir, ¿y eso? Creo que hemos sido tres nada más los que han tocado después del descanso y hemos sido uno de ellos. Bueno, ¿o te ha tocado? ¿Habrá que a Pechuga? Claro, claro. Pues mucha suerte de cara a ese domingo y muchas gracias por este ratito. Nosotros continuamos aquí a la espera también de un nuevo invitado, que ya lo tenemos por los pasillos, Nandi, Migueles, y con esta comparsa de Medina Sidonia sobre las tablas del Gran Teatro Falla. Estos asesinos en serie, estos ya el destripador, que van a interpretar ya el Popurri. El hombre es el único ser de este inmenso planeta. El único de entre los seres que pueblan la tierra, capaz de hacer daño y destruir hasta su propia especie, capaz de mancharse las manos con sangre inocente. No existe animal, no existe ser, con tanta crueldad, para asesinar sin piedad. No existe ningún animal que ataque sin motivo, ninguno que sienta placer, siendo un asesino. La naturaleza, o bien por el fruto prohibido, tuvimos el privilegio. El de la inteligencia, la que nos hizo diferente, el privilegio, que fue la razón. Pero la razón se volvió pronto sin grato, trajo envidia y avaricia, trajo celos, trajo odio y ambición. Y la misma razón, el humano nos convirtió, fue deshumanizando, la sangre y el corazón nos congeló. Música Lucharse las manos de sangre, no solo se las mancha el criminal, hay quien también se las ensucia, aunque la sangre no llegue a tocar. Hay muchos que ensucian sus manos, aunque sean manchas que no quieran ver. Hay demasiados con las manos llenas de sangre ¿De qué es tan sucia si no la de que un pueblo gobierna? Si no les tiemblan firmar declaraciones de guerra ¿De qué es tan sucia si no la mano del que a otra explota? Si a su bolsillo le da más valor que a las personas ¿De qué es tan sucia si no la de tantísimo juez Capaces de sentenciar con una pena de muerte? Cuando la noche en su breve deshombrada En su objetivo en un manto de magia Bañan tus suelos, tus calles, tus cielos de plata Destapa el frasco y derrama en tu vientre En el decir del amor y el deseo Vende la hoguera donde se defraguan los sueños Que hermosa noche, la noche de amor No sé prohibida, no sé de pasión En la que no te da cuenta de sol Pero hay quien pide a la noche de luto Quien la convierte en el vil escenario De la función más oscura y siniestra, maldito Maldito sea, mil veces, maldito Destripador, violador, asesino Que hace la noche más larga y amarga, maldito Maldito sea, mil veces, maldito Maldito sea, mil veces, maldito Maldito sea, mil veces, maldito Y si te das nunca nada, si te atrapas el carnaval, nunca olvides que aquí el carnaval es vivir, es amar, es amar y soñar. Y si te das nunca nada, si te atrapas el carnaval, nunca olvides que aquí el carnaval es vivir, es amar y soñar, es amar y soñar. ¡Gracias! ¡Gracias!